Hola a todos, buenas tardes, buenos días, bienvenidos a la sesión de hoy, yo soy el profesor Sun, vamos directamente al compromiso con la práctica, practica de forma diligente y disciplinada, haz una vida bella con alto nivel de sabiduría, trae despertar paz y felicidad a este planeta y a la gente desde el ser verdadero, vuélvete la luz del amor universal para brillar en el espacio infinito, construye un poderoso campo de conciencia para crear un mundo armonioso, vamos a comenzar la sesión. Vamos a practicar la posición, la meditación de pie, los tres centros se funden, vamos a ponernos de pie, pies juntos, cuerpo centrado y erguido, brazos caen naturalmente a los lados, paez hui suspendido, retrae el mentón, la vista directamente adelante, cierra y sube hui jin, conectándolo con paez hui, relaja todo el cuerpo, mira a través de todo, al horizonte, enfócate en un pequeño punto vacío, enfócate en un pequeño punto vacío, en el horizonte, conecta el punto vacío con el centro de la cabeza, conecta el punto vacío con el centro no pestañece, no muevas los ojos, relaja todo el cuerpo. relaja todo el cuerpo, relaja todo el cuerpo, enfocados en un pequeño punto vacío, enfocados relaja todo el cuerpo, enfocados en un pequeño punto vacío, enfocados en un pequeño punto relaja todo lo que hay delante de ti. relaja todo lo que hay delante de ti, suave y uniformemente trae la visión hacia ti, Cierra los ojos con una sonrisa en la cara. Para el juicio suspendido, retrae el mentón. Relaja todo el cuerpo. La cabeza se relaja. El cuello se relaja. Relaja los hombros. Relaja los hombros. Los codos, las muñecas. Brazos se relajan. Las brazos caen naturalmente a ambos lados. Relaja el pecho y la espalda alta. Relaja el abdomen y la espalda baja. Relaja las piernas. Ips, knees, anchors, piernas, pantorrillas. Relaja los pies. Relaja los pies. Pocos pensamientos. Pocos pensamientos. Relaja todo el cuerpo. relaja siente el campo de Chi la mente se expalde en el exterior siente el cielo azul reunimos Chi desde el cielo azul al campo de Chi reunimos el Chi desde el campo desde el campo de Chi profundamente en el interior nosotros estamos en el Chi el Chi está en nosotros el Chi se funden juntos nuestros Chi se funden juntos formando en la completud junyuan merges the Chi build of all jiu-len chi-gung practitioners all over the world nos fundimos con el campo de Chi y todos los practicantes alrededor del mundo merge with the universe nos fundimos con el universo mind la mente gira en sentido anti-horario reunimos el Chi reunimos el Chi reunimos el Chi desde el universo reunimos el campo de Chi desde el campo de Chi profundamente al interior desde el centro del cuerpo se expande al exterior a través del cielo a través del cielo la cabeza en el cielo los pies en la tierra el cuerpo se relaja la mente se expande en el exterior ser respetuoso serenidad por dentro serenidad por dentro la mente es clara la mente es clara la apariencia humilde la mente es clara la apariencia humilde la mente enfocada se expande al exterior en el vasto universo en el vacío iluminando profundamente el interior todo el cuerpo se armoniza con el Chi armonizado con el Chi separamos los pies parándolos en el Chi 90 grados en las puntas y luego se separan los talones giramos los brazos y elevamos y las manos palmas abajo presionamos empujamos el frente traemos traemos las palmas conectan con el Chi de la tierra empujar traer empujar relajamos 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 las muñecas las palmas enfrentadas sosteniendo la bola de Chi y la elevamos frente a tu Chi iluminamos tu Chi enviamos Chi al Tantien inferior giramos palmas abajo abrimos a los lados sintiendo el campo de Chi y continuamos continuamos a la espalda iluminamos mi men enviamos Chi al Tantien inferior elevamos elevamos las manos atapado presionamos enviamos Chi al Tantien medio relaja todo el cuerpo se relaja empujamos las manos adelante adelante al ancho de los hombros y alto de los hombros y alto de los hombros iluminamos yin taan enviando Chi al Tantien superior los brazos expanden los brazos expanden al exterior en una línea palmas abajo luego arriba luego arriba reuniendo Chi desde el horizonte elevamos los brazos por encima de la cabeza se unen las palmas extendemos arriba amablemente bajamos codos vertiendo Chi pasamos la cara en frente al pecho en la posición He Shi relaja abrimos las manos y las bajamos y las colocamos frente al Tucci bajamos el cuerpo relajamos 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 todo el cuerpo relajamos todo el cuerpo bai kui suspendido retrae el mentón el cuello se relaja relajamos 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 hombros relajamos hombros relajamos Codos, suspendidos, relajados y suspendidos. Abrimos Shenmen, abrimos las axilas, sostenemos una bola de Chi y expandimos los dedos. Los dedos están casi tocándose, tocándose suavemente. Los brazos se relajan. Los brazos se transforman en Chi. Desde el centro de los brazos, expande al exterior. Se transforma en Chi. Los brazos están vacíos. Relaja el pecho y la espalda alta. Relaja el pecho y la espalda alta. Relaja los homóplatos. Hunde un poquito el abdomen. Mikmen hacia atrás. Weilu hacia abajo, el coxis abajo. Close up of Wei Ying. Cierra hacia arriba, Hu yin. Turn this on the toe. Las rodillas bajan un poquito. Abre las caderas. Abre las caderas. Abriendo la articulación sacroiliaca. Las rodillas no pasan la punta de los pies. Están a la misma altura que la punta de los dedos de los pies. Los tobillos se relajan. Relaja todo el cuerpo. Relaja. 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 Desde el centro de la cabeza, vamos al tantien inferior. Desde el centro de los pies, subimos al tantien inferior. Desde el centro de las palmas, en el interior del tantien inferior. Los tres centros se funden en el tantien inferior. Relaja. Relaja todo el cuerpo. Relaja. 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 Todo el cuerpo se relaja. Siente el campo de chi, relaja. Siente el campo de chi, relaja. Relaja todo el cuerpo. Relaja todo el cuerpo y hacemos la chi, abrir y cerrar. Relajamos los brazos, hombros, codos, muñecas, relajados. Sentimos el campo de chi. Sostenemos una bola de chi. Las manos se abren. Cerrar. Move your hands open, cai. Abrir, cai. Close. Cerrar. Cai. O. Cai. O. Cai. O. Cai. Abri. Cerrar. Ay. Abrir. Cerrar. Coy. 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 Siente el campo de Chi. Coy. Coy. El cuerpo de Chi se abre. Coy. 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 El cuerpo de Chi conecta con el campo de Chi. Coy. Siente profundamente el interior. Coy. 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 Profundo dentro, siente el campo de Chi, conecta con el campo de Chi, profundo en el interior, siente el campo de Chi, el cuerpo cambia, se transforma en Chi, conecta con el campo de Chi, relaja todo el cuerpo, el Chi es abundante, siente el campo de Chi, profundo en el interior, siente el campo de Chi, conecta con el campo de Chi, conecta con Chi, citan cuando leaden, acá de alta, siente el campo de Chi, conecta con el campo de Chi, intense el campo de Chi, connais el campo de Chi, conecta con el campo de Chi, conecta con el campo de Chi, Siente el campo de Chi, profundo en el interior. Siente el campo de Chi, profundo en el interior. Nuestro campo de Chi es muy efectivo. Siente el campo de Chi. Siente el campo de Chi. El chin en el cuerpo es fuerte y abundante. Siente el campo de Chi. 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 y 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 con el campo se abre más conecta con el universo cerrar 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 profundamente en el interior profundamente en el interior profundamente desde el centro del cuerpo se expande al exterior abrí abrí el cuerpo de chi se abre con se conecta con el campo de chi abrí conecta con el campo de chi abre conecta con el campo de chi y conecta con el universo cerrar 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 cerrando profundamente en el interior relaja todo el cuerpo todo el cuerpo se relaja profundamente en el interior todo se transforma en chi todo el cuerpo se transforma en chi formando una completud se transforma en chi desde el centro del cuerpo se expande al exterior se expande al exterior hay o relaja el cuerpo todo el cuerpo se ha relajado hay conecta con el campo de chi hay abrí conecta con el campo de chi hay hay conecta con el universo hay conecta con el universo hay todo el cuerpo hago cung cung tan tan huang 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 hu vacío pero no vacío cerrar Reunimos Chi desde el universo Al campo de Chi Cerrar Cerrar Profundamente en el interior Profundamente en el interior Profundamente en el interior Las manos sostienen una bola de Chi Y elevamos la bola de Chi Por encima de la cabeza Elevamos las manos por arriba de la cabeza Vertemos el Chi Desde el universo A través de todo el cuerpo La mente va a través Desde la cabeza a los pies Cabeza Cuello Pecho Espalda Columna vertebral Abdomen Profundamente en el interior Sostenemos una bola de Chi Y la elevamos Y la elevamos La elevamos Por encima de la cabeza Vertemos el Chi A través de todo el cuerpo A la mente Va a través del interior A través de la cabeza A través del cuello A través del pecho Abdomen Tan Tien Tan Tien Inferior El Tan Tien Está lleno de Chi puro El Chi es abundante El Chi en todo el cuerpo Es abundante El Chi La sangre fluyen bien En todo el cuerpo Todas las enfermedades Desaparecen Todas las funciones Todas las funciones Son normales Relaja Nuestro campo de Chi Es muy eficaz Relaja Relaja todo el cuerpo Cabeza se relaja Reunimos Chi Reunimos Chi Hacia la cabeza El Chi en la cabeza Es abundante El Chi y la sangre Fluyen bien Todas las enfermedades Desaparecen Todas las funciones Son normales Reunimos Chi Reunimos el Chi En el cuello El Chi es abundante El Chi y la sangre Fluyen bien Todas las enfermedades Desaparecen Todas las funciones Son normales Reunimos Chi Reunimos Chi Reunimos Chi Al interior del pecho Profundamente El Chi es abundante El Chi y la sangre Fluyen bien Todas las enfermedades Desaparecen Todas las funciones Son normales Reunimos Chi Reunimos Chi Reunimos Chi Reunimos Chi A la espalda alta y baja Toda la columna lateral El Chi es abundante El Chi y la sangre Fluyen bien Todas las enfermedades Desaparecen Desaparecen Todas las enfermedades Todas las funciones son normales, siente la respiración, inspira, exhala, relaja, reunimos chi a los pulmones, el chi es abundante, chi y la sangre fluyen bien, todas las enfermedades desaparecen, todas las funciones son normales, reunimos el chi en el corazón, el chi es abundante, el chi y la sangre fluyen bien, todas las enfermedades desaparecen, todas las funciones son normales, reunimos chi en el ombligo, el chi es abundante, el chi y la sangre fluyen bien, todas las enfermedades desaparecen, todas las funciones son normales, reunimos el chi en el bazo y en el páncreas, en el hígado, el chi es abundante y fluyen bien, todas las enfermedades desaparecen, todas las funciones son normales, reunimos el chi en los riñones, el chi es abundante, el chi y la sangre fluyen bien, todas las enfermedades desaparecen, todas las enfermedades desaparecen, todas las funciones son normales, todas las funciones son normales, reunimos el chi en los intestinos, delgado y grueso, el chi es abundante, el chi y la sangre fluyen bien, el chi y la sangre fluyen bien, todas las enfermedades desaparecen, todas las funciones son normales, ahora enviamos el chi, ahora enviamos el chi a los otros órganos internos, ahora enviamos el chi a los otros órganos internos, el chi es abundante, el chi y la sangre fluyen bien, todas las enfermedades desaparecen, todas las funciones desaparecen, todas las funciones son normales, todas las funciones son normales, todas las funciones mejoraron, relaja, relaja, reunimos el chi, alos, brazos, hombros, codos, muñecas antebrazos, manos y dedos, manos y dedos, el chi es abundante, el chi es abundante, el chi y la sangre fluyen bien, todas las enfermedades desaparecen, todas las funciones son normales, todas las funciones mejoran, reunimos chi en las piernas, glúteos, caderas, muslos, rodillas, pantorrillas, tobillos y pies, dedos de los pies, el chi es abundante, el chi y la sangre fluyen bien, todas las enfermedades desaparecen, todas las funciones son normales, todas las funciones son normales, enviamos chi a todo el cuerpo, el chi de todo el cuerpo es abundante, el chi es abundante, el chi y la sangre fluyen bien, todas las enfermedades desaparecen, todas las funciones son normales, todas las funciones mejoran, relaja, relaja todo el cuerpo, relaja, los tres centros se funden juntos, desde el centro de la cabeza, al tantien inferior, desde el centro de los pies, se funden en el tantien inferior, desde el centro de las manos, al interior del tantien inferior, al interior del tantien inferior, los tres centros se funden, en el tantien inferior, todo el cuerpo se funde, en el tantien inferior, relaja, relaja, todo el cuerpo relajado, relaja todo el cuerpo, relaja, 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 los dos Head, relaja, se itxa, que nos pensamos… se. Despacio, cerramos los pies, parados en el chi, pies juntos. Cerramos las manos y elevamos a la posición de manos Heshi, rota la muñeca y la punta de los dedos, relaxa, elevamos las manos por encima de la cabeza, extendemos, estiramos amablemente, separamos los dedos, palmas al frente. Bajamos los brazos, sentimos el campo de chi, casi en una línea, giramos las manos palmas arriba, cerramos, al ancho y alto de los hombros. Iluminamos y yinta, enviamos chi al tantien superior, el chi es abundante en el tantien medio. El chi es abundante en el tantien medio. Las manos hacia atrás, los brazos se abren en el lateral, giramos las palmas al frente y traemos chi al frente, traemos el chi hacia atrás, hacia el tantien inferior, a través de tu chi, cubrimos tu chi, masajeamos el abdomen para reunir chi. Ahora rotamos en el sentido antihorario, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, nueve, nueve, nueve. en el sentido horario, de grande a pequeño, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, la mente reúne, atrae el chi al interior para nutrir, nutriéndole el chi, nutriéndonos el chi, relaja, envía buena información a ti mismo, a todo el cuerpo, nuestro cuerpo es muy saludable, muy fuerte y cada vez más fuerte, bello, enviamos buena información a la familia, a los amigos, a quien necesite ayuda, decimos jaola tres veces, inspiramos, jaola, inspiramos, jaola, inspiramos, separamos las manos a los lados, abrimos los ojos gentilmente, bien, gracias por ver el video.